La decimonovena edición del trofeo de atletismo que organiza el Club Velos. A mí solo me queda desearles que sea un éxito y agradecerles todo este trabajo al Velos, como a todos los clubes segovianos, porque sin ellos realmente este ambiente deportivo tan rico que disfrutan los segovianos y que nos atrae en muchas ocasiones a turistas, amantes de este tipo de acontecimientos, pues no serían posibles. José Ignacio de la Calle, que es su presidente, es de los viejos del mundo del atletismo y en concreto del atletismo relacionado directa y claramente con lo que son las pruebas atléticas del calendario olímpico. Siempre hizo una competición con su club de estas características. El realizar esta prueba aquí es porque él tiene la ilusión de que su club pueda participar en la liguilla de ascenso a la primera división, que lleva varios años intentándolo. En este horario de pruebas que veis, de la jornada que se va a celebrar el domingo, son pruebas muy específicas y que están para poder rellenar los datos que necesita para la entrada a la liguilla de ascenso. Son pruebas como el 3.000 obstáculos, que generalmente no se programan casi nunca, pruebas como la pértiga y otras cuantas, el lanzamiento de jabalina, porque son muy complejas de desarrollar como una competición normal. Lo hace a su estilo, con su personalidad, y ha ido creando un club que tiene atletas más de 100 licencias de todas las categorías y está representado prácticamente en todos los campeonatos de España por los componentes de su club. Quiero agradecer la trayectoria del club y, sobre todo, el esfuerzo y el trabajo en la promoción del deporte, especialmente el deporte femenino. Y deciros que estamos abiertos a la colaboración como se ha venido haciendo en los últimos años. ¡Gracias!